El siguiente enigma es un tablero de ajedrez gigante. Ron se ha metido a jugar. Espero que esté bien. ¡Oh, Ron! ¿Estás bien? He derrotado a casi todas las piezas, pero estoy herido. Ahora te toca a ti. Harry, ten cuidado y evita las piezas. Se mueven todas una casilla al mismo tiempo. Tendrás que hacer que las piezas luchen entre sí para cruzar con seguridad. Harry, pisa el tablero para empezar la partida. Ten mucho cuidado. Tendrás que hacer que las piezas luchen entre sí para cruzar con seguridad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos!